¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de ARK Survival Evolved. El día de hoy estamos continuando donde lo dejamos en el episodio anterior y acompañándome en este capítulo está Debrai. ¿Cómo estás Debrai? Hola, bien bien, aquí mira, bajándote la mollera. Y no menos importante y no menos importante está el Capitán Paquito. Aquí está, véanlo. Para todos ustedes que no lo conocían, aquí está. Él es el Capitán Paquito. Venerenlo. Veneren a su majestad. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado, gente. Habíamos ido a una cueva, pero resulta que en esa cueva ocupábamos ciertas herramientas que no teníamos. Está muy pesada esa cueva. Entonces ahora yo ya llevo mi máscara antigas. ¿Por qué? Porque soy el único de esta serie que se dedica a hacer las cosas como son. Estos dos holgazanes no hacen nada. Y Debrai, pues, del capítulo pasado a este no hizo absolutamente nada. Yo me tomé, yo estuve haciendo sabia, estuve haciendo el sustrato absorbente. Me hice mi máscara antigases, fui al mar, a las profundidades del mar a conseguir perlas negras. En fin, una de cosas que hice. Pero ya traigo yo mi máscara antigas y aparte traigo un regalito. Bueno, si no, si es regalito, pero al mismo tiempo dirán ellos, no manches, llévate tu maldito regalo a otro lado. Con esta nos vamos a desquitar, Debrai. No te apures, eh. Con esta nos vamos a desquitar. Ándale. Que se arrimen todos los dinosaurios que quieran. Ahorita vamos a llegar a esa cueva y nos vamos a vengar de una vez por todas por la que nos aplicaron en el capítulo pasado. Este, Omega murió. Debrai estuvo a punto de morir. Todos, de hecho, estuvimos a punto de morir por mendigas libélulas asesinas de más de nivel 100. Hoy vengo preparado. No creo que me puedan bajar tan fácil y menos con mi máscara antigases. Así que vamos a ver qué tal nos va. ¿Tú qué estuviste haciendo, Debrai? Estuve dormido. Sí. Todo este tiempo. Sí. Sí, ya me di cuenta. Absolutamente nada. Mi mono estaba muy cansado. Mi mono estuvo muy cansado estos días. No, no, no. Ahorita no me hablen de trabajo. Pero tu mono está cansado siempre, Debrai, porque nunca hacen nada. Sí, ya sé. Y aquí debe de estar la cueva. Por aquí, justo aquí, bajando estas piedras, deben estar los pequeños barranquitos donde nos habíamos extraviado en el capítulo anterior, pero que a final de cuentas encontramos la cueva. Ahí por donde pueden ver esos alosaurios peleándose, ahí no es. Es más para allá. Es más para allá. Aguas, aguas, aguas. Tilacolio. ¿Ya lo viste? Dos tilacolios. Dos tilacolios a la izquierda, ¿los ves? Ahí. Mételes un. ¡Ay, hijo de suerte! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Los viste! ¡Viste, primo! ¡Viste! ¡No, hombre! ¡Malditos tilacolios! ¿Viste cómo se aventaron? ¿Ni nos alcanzaban? ¿Nos sí nos alcanzaban? Sí. Si no me hubiera movido, ¿sí nos alcanzaban? Sí. Si no te movías, nos bailaban. Bueno, a mí. A mí me llevaban al baile. A lo mejor tú te librabas, pero a mí sí me llevaban al baile, ¿eh? Bueno, pero los esquivamos, que es lo que importa, ¿no? No, aquí no. Es Debrai. ¿Dónde está la cueva? Debe estar por aquí. Más hacia la esquina. Es aquí bajando, este montículo. Ahora sí, para que vean, es bajando este montículo de acá. ¡Oh, chis! Tú no lo viste, tú no lo viste. ¿Otro tilacolio? ¿No lo viste? No, no era un tilacolio. Es un ave del terror que se aventó del barranco y cayó justo encima, pero me moví y ya no te alcanzó a pegar. Pero iba directo a tragarte, ¿eh? Iba directo a tragarte. ¡Venera al Capitán Paquito que te salvó! ¡Uh, uh, Capitán Paquito! El fue el que dio la orden de... De moverse. De moverse. ¿Dónde? ¿Es aquí? Sí, mírala. Aquí está. ¡Sí, aquí está! ¡Oh! Es que estos árboles no los recuerdo. ¿Estaban esos árboles antes? Sí, sí, sí estaban. A ver, ok. Vamos a voltear al Quetzal del lado donde está la rampa. O sea, aquí. Y ahí lo dejamos. Para salir corriendo. Va. Yo me pongo mi máscara antigases. Y procedemos a entrar. ¿Estás listo, Debrai? Porque aquí la cosa se puede poner muy sabrosa. ¿Qué le pasa al Quetzal? ¿Por qué se mueve solo? ¿Cómo? ¿Le puedes traer deambulación? No, se supone que no tiene. ¿Por qué? ¿Por qué se está moviendo solo? A ver, a ver, a ver, cochinada. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver si vas aprendiendo quién es el que manda, ¿eh? Ahí te me quedas y se acabó. Ahí está. ¿Por qué ya no te mueves, eh? No eres capaz de retarme, ¿verdad? Quetzal. ¿Estás listo, Debrai? Pues, sí. Vamos, pues. Más o menos. ¡Uf! Que sea lo que tenga que ser. De volada equipado, ¿eh? De volada equipado. Vamos. Ya trago. Se me traba, se me traba. Se me trabó. Y ya. Estamos dentro, Debrai. Estamos dentro. Ten cuidado. Tú te vas a empezar a morir luego, luego. Sí, de hecho. Sí, ya te estás muriendo. Ya te estás muriendo. Yo escucho ya cosas aquí. No sé por dónde, pero yo ya escucho cosas aquí luego, luego. Ay, ¿sabes qué? Se me olvidó. Yo traía granadas. Había preparado granadas para traérmelas y no me las traje. Que eso pengo. Ni modo, ni modo. Así pasa cuando sucede. Son libélulas estas, ¿eh? Estas son libélulas. No gastes munición en las libélulas. De ellas nos encargamos... De ellas nos encargamos... ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! Vienen las libélulas, ¿eh? Vienen las libélulas, Debrai. Vienen las libélulas. ¡Venomás! ¡Venomás! ¡Macheteale, Debrai! ¡Macheteale! 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 ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¡No, no manches, Debrai! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¡Vete! ¡Corre, corre, corre! ¡A la salida, a la salida! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Yo estoy macheteándome aquí a todas las libélulas que se puedan! ¡No manches! ¡Deja por una camita! ¡Yo les macheteé! ¡Les macheteo más! ¡Más, más, más! ¡Macheteale! ¡Híjole, en esta cosa! ¡Me están siguiendo! ¡Me están siguiendo! ¡No se deja tan fácil, eh! ¡No se deja tan fácil! ¡Cochinada! ¿Estás bien, Debrai? ¿Estás bien, Debrai? ¿Con qué les estás pegando? ¿No les estás dando con la espada? Sí, mira. ¿Y luego por qué me sacaste tan poquito? Porque ya me estoy empezando a morir, por eso también. ¡Ya, cúrese! ¡Jole! ¡Cúrese, Debrai! ¡Cúrese, Debrai de volada! ¡Jole! ¡Y prosigamos! ¡Uf! ¡Recargamos Escofeta! Ya me quitaron la... Ya me quitaron el peto. ¡Despacito, Capitán Paquito! Tampoco reparaste tu peto, seguramente, ¿verdad? No, me lo deshicieron aquí. ¿Pero estaba lleno? ¿Estaba completamente curado? ¡Tegún yo sí! ¡Vámonos! ¡Voy a estrenar uno de estos! ¡Me da curiosidad de ver qué pasa! ¡Vámonos para adelante porque ya me estoy muriendo! Vamos, vamos, pero déjame decirte que adelante también hay este... Adelante también hay... ¡Livélulas, eh! Las livélulas, ¿no crees que se acaban aquí? Y adelante también hay este... ¡Hongos venenosos! Ya me voy a morir. Los hongos venenosos están por... Es que las regaste, Debrai, porque aquí era sí o sí... Traerte la máscara. Sí, era sí o sí. Que conste que yo se los dije desde el capítulo pasado. Háganse la máscara porque se va a ocupar. Ya valió. Y no me hicieron caso. ¡No! Pero pusiste camas, ¿no? Por favor, dime. Sí. Ah, bueno. Ah, bueno. Ya, de perdida, de perdida. O sea, se muere. Perfecto. Vienen las livélulas por mi chihuahuas. ¿Tenían que venir no desgraciadas? ¿Tenían que venir no desgraciadas? ¡Se mueren! ¡Se mueren todas! ¡Muéranse! Me están bugueando estas cosas. Se mueren atrás de mí. Ya no puedo pasar. ¡Muere, muere, muere! Machetea, machetea, machetea. Machetea, pequeño. No, mi cama. Todo. Todo se me queda ahí. Todo se me queda ahí. Vamos, vamos, vamos. Cuerpo. Escucho serpiente. Escucho serpiente por aquí. Debray. Te ocupo. Aguántame. Déjame equipo lo poco que tengo y pongo otra cama, porque si no... Híjole, Debray. ¿Cómo te explico que te ocupo pero urgentemente porque veo una tonelada de enemigos justo ahí adelante? Debray. ¡No la friegue! ¡No la friegue! Estoy acabado. Bien. Hacía puro espadazo, Debray. Buena, buena, buena. Pues vámonos. Está media vida. Está media vida a mí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Escucho algo aquí. ¡Hormigas! ¡Hormigas! Están saliendo hormigas también, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Hombre. ¿Dónde vienes? ¿De dónde vienen? Ahí viene una libélula. ¿Bien? ¿Muerta? Vámonos. Tranquilo. Recargamos. Silencio, Debray. Silencio. Para que podamos escuchar a los enemigos acercarse. ¿Me pega? ¿Quién me pega? ¿Un mendiga libélulas otra vez? ¿Pero por qué no la matas? Ya matala bien. Así. Justamente. Chihuahuas. Bien, bien, Debray. Buenos espadazos. Buenos espadazos. Yo mato a esta. ¿Y qué más viene? Creo que viene una alaconda, ¿eh? Viene una titanoboa. ¿No te estás muriendo, Debray? ¿Aquí no te mueres? Sí. Aquí ya no estoy muriendo. Sigo muriéndome, de hecho. Chihuahuas, Debray. Chihuahuas, Debray. Ahí viene otra, ¿eh? Al tiro, al tiro, al tiro. Es que se me está laggeando esto. Y me quiero esperar a que... A que recobre su ritmo. ¿Hay algo allá adelante? Bien, pelo. Tranquilo, Debray. Si ves que te estás muriendo, pero te vas. En fuga. En fuga, Debray. Ya, ya vete, ya vete, ya vete. Yo acá me encargo de limpiar. Joder, solamente espero que me alcance la munición porque... Poco a poco se me va a ir terminando, ¿eh? Joder, una mendiga libélula. ¡Y no la veo! ¡Muere! ¡Otra más, otra más! ¿Murió? ¿Y otra más? Murió, perfecto. Lo bueno es que el Capitán Paquito también se encarga de... De estas alimañas. También se encarga de estas alimañas. Él sabe hacer de todo, ¿sabes? El Capitán Paquito sabe hacer de todo. ¿Quién está por aquí? Una titanoboa. ¿Escucho una araña por ahí? ¿Escucho otra araña por allá? Mi escopeta la... Me encanta mi escopeta. Esta escopeta, si no me la hubiera encontrado, mi vida no sería la misma. Bien, silencio profundo. Aquí me voy a estar callando de pronto, gente, porque necesito escuchar. Necesito estar atento y escuchando cuando hay hormigas cerca, cuando hay libélulas. Si estoy hablando, no las escucho, ¿sabes? Entonces, si me quedo callado es por eso. Porque quiero escuchar cuando vienen los enemigos. Miren, por ejemplo, ahí hay un gusano de esos que te derriten la armadura. Yo no voy a permitir que me derritan mi armadura. ¿Están de acuerdo, no? Aquí viene este... ¡Vamos! No dejan de salir de Braille. No dejan de salir. No, no, no. Estas cosas son interminables. Ok. Parece que la segunda sección de la cueva... Está más llena. Ya quedó libre de plagas. No, no, no. Ya quedó libre de plagas. Ni libélulas, ni serpientes, ni gusanos asesinos. Pero de allá no estoy tan seguro. Vamos a lanzarles un mágico y ancestral... ¡Bum! Buenísimo ese misilazo. Qué bueno que me traje este... Este lanzamisiles. Yo tenía la esperanza de encontrármelo. Por eso no me lo fabricaba. Pero en vista de que las cosas se han complicado aquí... Me lo tuve que fabricar, sí o sí. Aunque no hubiese querido. Aunque no hubiese querido. Salto, disparo. Salto. Vean cómo se laguea. Vean cómo se laguea esto. Ustedes lo están viendo, ¿no? No crean que se les está trabando el video ni nada. No, así se está lagueando el juego. Así tal cual se está lagueando el juego. Entonces, vámonos. Aléjate, 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 aléjate. Tranquilo, 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 tranquilo. ¡Uy! No, me rompieron mis guantes. Me rompieron mis guantes. Sigo teniendo el casco. La máscara antigases la sigo teniendo. Lo demás no importa. En serio. Les prometo que yo prefiero que me rompan todo menos la máscara antigases. Por lo pronto guantes ya no tengo. Tenemos herrería allá afuera, pero... Dudo que me alcance... El metal para reparar mis guantes. Ocupan demasiado metal. Más del que tenemos ahí en la... En el Quetzal. Así que me tendré que conformar con esto. Me voy a confirmar con esto. ¿Tú ya te estás curando, Debray, o qué onda? Sí, voy. Buena. Bueno, Debray, bueno. ¡Vamos! Estos saltos que me aviento. Yo salto y disparo, Debray, ¿eh? Salto y disparo. Sí, de no más me asomo. Me echo un saltito. Híjole, se me descargó. Se me descargó el arma. Saca la fusca. Saca la fusca, Chilo. Saca la fusca. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Yo, alguien ahí. Eso, sí le di. Bueno, por lo menos uno de los diez balazos que lancé. Sí le atinó. Híjole. ¡Muere cochinada! ¿Y tú? ¡Muere cochinada! ¿No se ha muerto? ¿De verdad? No, sí se murió, ¿no? Sí, sí se murió. Híjole. ¿Tú qué vienes? ¡Hormiguita! A las hormiguitas les bajo 900 con la espada. 900 por espada. Se tengo la espada más fuerte del universo. Ve nada más todo lo que hay ahí. Chequen, gente. Chequen todo lo que hay ahí. ¡Oh! ¡No! ¡Qué estúpido! Me alcanzó la explosión de mi propio misil de Bride. Mi propia explosión me alcanzó y se me reventaron los pantalones. Se me reventó los guantes. Uy, estoy a punto de pelar, ¿eh? Yo sé que dije que prefería que se me rompiera todo antes de la máscara, pero no rompérmelo yo mismo. La regué, la regué ahí, ¿eh? La regué ahí. Fue una tarugada a escalas... A escalas mitológicas. Vamos. De escala titánica. Ya estoy menos enfermo. Bueno, ya estoy más curado que... Eso crees tú, de Bride. Pero te hace falta ir más al psiquiatra, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Ay! Se me rompió el lanzamisiles, de Bride. Se me rompió el lanzamisil. Ya no tengo... No puedes lanzar muchos misiles, ¿eh? Con el lanzamisiles original no puedes lanzar muchos misiles antes de que se te... Antes de que reviente esto. Acá vas. Aguas, aguas. Aguas, aguas. Que hay hormiguitas, acuérdate. Acuérdate que hay hormiguitas, de Bride. ¡Vamos! 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 Nada de eso, ¿eh? Nada de eso. A mí no me la van a... ¿Qué escucho? ¡Vamos! ¡Híjole, pero si sí le... ¡Oh! ¡Se me laggeó esto! ¡Se me laggeó esto, de Bride! ¡Se me regresó! ¡No, no, no, no! ¡No la pides! ¡No la afriegues! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No mueras, de Bride, no mueras! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¡No, de Bride, no mueras! ¡No mueras, de Bride! ¡Por favor! ¡Te lo suplico, no te mueras! ¡De vuelta al basurero! ¡Al basurero! ¡Al basurero! ¡De vuelta al basurero! ¡De vuelta al basurero! ¡No te mueras, de Bride! Tienes más camas, ¿no? Sí. No te vayas a quedar sin camas. Sí, sí. Pon la mayor cantidad de camas posibles. ¿Sabes que yo no puse? No, ya vi que no A mí se me olvidó poner mis camas Uy, no tengo ya lanzacohetes de Brai O sea, dependo ya 100% dependo ya de mi pistola y de mi escopeta No me queda de otra ¿Sabes qué es lo malo? ¿Qué? Me estoy deshidratando Híjole Me estoy deshidratando Tendrías que buscar un charquito por ahí Pero no hay charquito cerca Tendrías que irte hasta el río Y es un viaje Pelogueroso Bueno, traes tus cosas Lo bueno es que tienes tus cosas Oye, Debrai Yo tengo hambre Dame de comer, Debrai Híjole, no, no, no No vengan, no vengan a jorobar No vengan a jorobar, cochinadas Ok Ya me deshice Ya me deshice de casi todo, Debrai Ya nada más está el artefacto Y listo Tengo hambre Bien Pero creo que puedo sobrevivir si como carne cruda Carne de primera cruda Me va a bajar la vida Sí, estoy de acuerdo, pero Eh, prefiero eso a quedarme inconsciente Si no como Me empiezo a quedar inconsciente poco a poco Así que prefiero eso Vámonos Bien, bien, bien Escucho que alguien viene por aquí Curar, curar, curar Escucho que alguien viene por aquí Yo ya me curé Oh, eso de comer carne cruda Sí sirve Me curé por ¡Uy! Cosa Bueno No mueres No, 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 yo no muero, eh Yo no muero, Debrai, por favor Hoy no va a ser el día Híjole, adiós Adiós a mi Máscara Antigases ¿Neta? Neta No El locurito, Debrai Adiós a mi Máscara Antigases Mi última defensa contra las libélulas Ha muerto Estoy desnudo Ahora sí Literalmente estoy desnudo, gente Completamente encuerado Me largo No me largo, me largo, me largo Estoy muriendo poco a poco Poco a poco Poco a poco muero Poco a poco muero Jole Muerte Bien Voy a la salida, voy a la salida Me largo de aquí Porque me estoy muriendo Me largo de aquí Debrai Sálvame, Debrai Sálvame Yo no una libélula Antes de irme Voy a matar a esta desgraciada Ya Ok, deje de perseguirme Me voy, me voy, me voy, me voy Debrai, ya voy saliendo Estoy a media vida Voy saliendo Pero estoy a media vida Uy, estuvo pesado esto Estuvo pesado Oye, todavía me quedó mi peto, eh Todavía me quedó mi peto Yo pensé que no me había quedado nada Pero sí me quedó mi peto Voy a poner por aquí una camita Ahí vas Voy a poner por acá otra camita ¿Sabes qué es lo malo? Creo que cuando sales de la cueva Este, empiezan los conteos de respawneo, ¿no? Sí Empiezan a respawnear otra vez los, los mendigos Así que hay que, hay que apurarle, Debrai La máscara antigas Ya se me rompió Y no hay forma de repararla Porque está solamente en un fabricador Ya voy por el artefacto y regreso La próxima vez que me veas, Debrai Tendré un artefacto en la mano De mí, ¿te acuerdas? De mí, ¿te acuerdas? Debrai Adiós Te vas por la sombrita Solo quedan caracoles Y una que otra cosa asesina Pero la mayoría son caracoles Joder, apúrale, apúrale, apúrale Esto tiene que ser rápido, rápido, rápido Rápido y veloz Rápido y veloz ¿Dónde está el artefacto? ¿Dónde? Híjole cochinada Hay otra Otra ahí Otra ahí ¿Quién más? ¿Quién más? Joder, arañas No, me muero, Debrai Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero Me matan, me matan Me matan, me matan Chihuahuas, no alcancé a avanzar tanto Como yo esperaba Es que ya sin defensas Ya sin nada de defensas Cualquier mordisco Es que las arañas también son de muy alto nivel, Debrai ¿Estás listo para el segundo round? Esto va a ser corriendo hasta home Vámonos Así Vamos, 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 vamos Un, dos, un, dos Espero que no haya aparecido nadie, por favor Espero que no haya spawneado nadie Por favorcito Que no spawnee nadie Nos ponen, nos ponen, nos ponen Joder, es que La máscara, la máscara De haberlo sabido Me hubiera traído dos De haberlo sabido Me hubiera hecho dos máscaras Y me las hubiera traído las dos Pero ¿Yo qué iba a saber Que iba a estar tan perrucha La situación? Créeme que yo Confiaba en que Matando hormigas con escopeta Mírame, Debrai Matando víboras Digo, matando hormigas con escopeta Habrá se visto alguna vez Murió Me eché a ese Alguien me está pegando Creo que no A ver Se me hace que va a ser por acá Por la izquierda Sí Muere Sí, es donde están los Vamos, 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 vamos Híjole, ya me estoy muriendo Ya me estoy muriendo Se me hace que ya me tengo que regresar Estoy muriendo demasiado rápido Demasiado rápido Ya, me regreso No, vámonos Ya estoy a media vida otra vez ¿Viste el artefacto? ¿De casualidad lo llegaste a ver? No Porque tenemos que ubicar Tenemos que ubicar En dónde está el artefacto Se me trabó ¿Cómo que se te trabó? Se me trabó No, no, no manches ¿Se te trabó el juego? Sí Ya valió No, ya valiste No, ya valió Ábrelo de volada, Debrai Ábrelo de volada Porque creo que Si te pueden matar Mientras estás dormido No manches, no manches No se cierra No, ya valió No, ya te moriste, Debrai Te moriste ¿Neta? Sí Y en el lugar más peligroso de todos Te me moriste Chihuahuas Ya volvió a entrar el Debrai Ya volvió a entrar el Debrai Ahora yo lo que tengo que hacer Es largarme de aquí Y buscar la Aquí está La hoguera que hizo Debrai Para agarrar comidita Y regenerar de forma rápida Y ancestral Mi salud Vamos a poner más carnita Más carnita Y tragamos De todos modos Debrai va a aparecer full vida Así que Él no lo ocupa Rayos No lo puedo creer Debrai No lo puedo creer ¿En qué momento Se me vino a trabar el juego? Sí No puede ser posible No se puede tener Más mala suerte Que se te trabe Justo allí En un lugar tan peligroso Y puerco No En el lugar más peligroso De todos No en un lugar tan peligroso En el lugar más peligroso De todos No, no, no Esto no puede ser Voy a tener que cambiar Mi ballesta Mi Mi Bazooka El lanzamisiles El rocket launcher Lo voy a cambiar por la ballesta Porque pues ya ¿Para qué quiero La escopeta? Digo el lanzacopetes ahí Si ya no me va a servir de nada Ya ahí voy, ¿eh? ¿Listo? Una Ahí voy Ahí voy Dos Tres Vamos Corre, 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 corre No mueras, no mueras, no mueras Es que sí me baja Por cada trancazo sí me baja Creo Siento yo como que me baja más Si toco los hongos Así que los voy a saltar Voy a tratar de no tocarlos Porque se me hace que por eso me bajo mucho Caminar sobre los hongos es malo Lo saltamos Ok Así de esta manera Ahí está tu mega pitecus Digo tu changuito pitecus Ahí lo veo Ahí lo veo Ahí lo veo a tu changuito pitecus El changuito pitecus No 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 me mates cosa No me mates No se te ocurra Uf 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 Ahí donde está tu changuito Ahí deben estar tus cosas Veo un micro raptor Sí, ya las vi Por favor, dale Estamos por llegar El artefacto ya casi lo puedo oler Casi puedo oler al artefacto ¿Tú lo hueles de Bry? Más o menos Más o menos No, no me digas que Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Corre, 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 corre Corre, 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 corre Me envenenó, me envenenó Me envenenó, me envenenó No, no, no Estoy a nada de morirme Me voy a pelar Me voy a pelar ¿Qué capítulo? ¿Las entradas y las salidas? Entradas y salidas El capítulo El capítulo se va a llamar Correle de Bry, corre Se murió, se murió Aquí hay otros dos Aquí hay otros dos Se mueren, se mueren todos Se mueren todos Pelaron Es el artefacto Yo no veo nada ahí No veo nada Yo no veo nada de artefacto Esta cueva está demasiado grande Demasiado, demasiado grande Y nada de artefacto No Me tengo que largar ya Me pelan No, no, vámonos, vámonos Me pelan, me pelan, Debray Ya me cansé No, ya me cansé No, no puede ser Ya valió Se debra No, es que esta cueva Está más perrucha Que la que nos metimos Aquella vez, ¿te acuerdas? Sí Es la más perra En la que hemos entrado Esa cueva ¿Ya está listo? ¿Ya está listo? ¿Con chango en mi hombro? Sí Ya, con chango en el hombro Sí Yo no veo ningún chango En tu hombro, eh ¿Cómo crees? Debray, yo no veo ningún chango En tu hombro Yo sí lo veo Yo no lo veo Créeme que no lo veo Espera, a ver Déjalo, viento aquí Ahí está Ahora sí apareció Ahora le estaba buggeado ¿Se buggeó? Bueno, vámonos a la casa Vamos a reparar todo Y volvemos Porque si no, no la vamos a hacer Venimos renovados Con nuevas energías Traemos Máscaras antigases De repuesto Nada más que Le armé una máscara antigasa Debray Nada más que se la tuve que armar Normal Porque la mía cuesta demasiado Yo tengo un ascendente Que me encontré Una plantilla Pero cuesta uno Y la mitad del otro Así que pues no se puede Debray Ahí te va Una, te van dos Es más, te van tres Por si una no te alcanza ¿Vas? Ok ¿O no vas? Voy Oye, nada más Espérate Creo que te di el ascendente No, mochese con el ascendente A ver Creo que te di el ascendente Ah, sí, aquí está Máscara ascendente Ahí te va No, no, no Mochese con esa Debray Mochese con esa Esta es la chida Te doy otra normal Aquí está Va que va Yo me voy a quedar con la ascendente Y me voy a quedar con una normal Y a ti te voy a dar cuatro Tres normales Para que Para que te rifes con eso ¿Estás listo? Ahora sí La próxima vez que salgamos Tenemos que salir con el artefacto de Debray ¿Estás listo? Listísimo Vamos Nada más Por favor dime que no volvieron a respawnear todas estas porquerías Por favor dime que no volvieron a respawnear todas estas porquerías Porque entonces sí lloro Híjole, me estoy muriendo Se me olvidó ponérmela ¿De qué? Se me olvidó ponerme la máscara Se me olvidó ponérmela No, ya, ya no me muero Ya no me muero, gente Ya no me regañen Ya no me estoy muriendo Aguas, aguas Que vienen libélulas, híjole ¿Qué crees Debray? Sí respawneó todo Sí respawneó todo O quién sabe A lo mejor son nada más zonas al nivel No, viene todo Sí, guau ¿Sí volvieron a respawnear? ¿De verdad? ¿Me juras que volvieron a respawnear todos? ¿Me juras que volvieron a respawnear todos? Puede ser Sí, guau Ya hasta me norteé No sé ni dónde estoy La méndiga máscara Como que Como que me nortea Bien Bendita espada ¡Oh! ¡Me cubrí de las telarañas! Me cubrí de las telarañas asesinas De verdad De verdad Te lo juro que me cubrí ¡Vamos! ¡Lléguele! ¡Vamos! ¡Manchese! Sigo envenenado No sé por qué Lléguele, lléguela arañita Lléguele Dale Debray, dale Estoy recargando Estoy recargando No manches Bueno Ahí está Ahí va, ahí va Yo cubro, yo cubro ¡Vamos! Ahí está, bien Así nos vamos Debray Cubriéndonos Y disparando No recién respawnearon Pero no fueron muchos Los que respawnearon Eso es lo Eso es lo bueno Este No me bajaron casi nada Bien Y eso también es bueno ¿Estás listo? Aquí escucho serpientes De hecho Son de estas cochinadas Que disparan Su Méndigo ácido Su Méndigo ácido Debray Su Méndigo ácido No Nel 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 Nada Viene hormiga Hormiga, hormiga Pelo Viene Velivélulas Digo Hormigas Hormigas voladoras De todas Titanomiras Viene una araña Viene una araña Pelo Me envenenaron Sigo Pero de enfermedad O de veneno Nada más No, veneno Creo que veneno El de enfermedad Es el que aparece rojo Con la calaca roja El de El de veneno Nada más es temporal Ya, ya Ahí está Ahí está A ver De este lado No hemos venido Y creo que no hay nada No Ok Sigamos avanzando Debray Tú Tranquilo Tranquilo Que yo voy a Tratar de Bloquear todo lo que pueda Con mi escudo Mi escudo todavía le queda Más de la mitad De la De la guante Aquí viene una araña Aquí viene una araña Adiós Ni siquiera lanzó Alcanzó a lanzarme sus cochinadas Vamos 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 Híjole Si me alcanzó a morder La desgraciada Como la odio Como la odio Vamos Y en otra Híjole Me alcanzó a dar su Méndigo Me alcanzó a dar su Mondrio Cuidado 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 Vienen cosas Vienen cosas Escucho una araña No sé dónde Está por allá De hecho viene junto Con una titanoboa Peló la titanoboa Híjole Se me acabó la munición Peló bien Adiós Traes tu pistola ¿Verdad? Traes tu pistola A la que Nos encontramos En la montaña nevada Le bloqueé Justo al momento Del bloque Al momento Del golpe Se lo bloqueé Vienen titanomiras Vienen cosas Varias Y viene una Híjole Esta sí No la pude bloquear Esa sí Bien Bloqueado 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 Pero si me estoy Bloqueando Caray ¿Por qué me pega? A mí también Estoy bloqueando Y me está pegando ¿Qué onda con esa cosa? Sí Creo que no le podemos Hacer nada Vienen arañas Y vienen por montones Cuidado Cuidado que vienen por montones Llegamos avanzando Por este lado Debray Ah caray ¿Qué pasó? Una sanguijuela Se me pegó Una sanguijuela No sabía que había Sanguijuelas De aquí ¿Me la quitas? Bueno primero hay que limpiar Primero hay que limpiar Primero limpiamos Primero limpiamos Papacito Vienen sanguijuelas Vienen sanguijuelas Las voy a matar Por eso de la sangre De sanguijuela Se me pegaron Se me pegan Se me pegaron Todas debray No la frieques Todas las sanguijuelas Se me pegaron Chihuahuas A ver hay que matar Todo esto Hay que matar todo esto Todas las sanguijuelas Digo todas las titanomiras Que hay alrededor Uh pero Manches Empezaron a caer Por montones ¿Qué? 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 ¿Qué hubo eh? Sanguijuelas debray Sanguijuelas Sanguijuelas Saca la escopeta debray Saca la escopeta Porque estos no se van a matar Tan A espadazo Se te pegan Antes de que les puedas meter El El espadazo Corre 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 Vamos a hacernos para atrás Vamos para atrás debray Vamos para atrás Vamos para atrás Aléjate Aléjate lo más que puedas Aléjate Quítate Quítate Para atrás Para atrás No murió ninguna No murió ninguna Ninguna Es que son lentas Son lentas Pero ahí vienen Una sanguijuela Y un araneo Bueno No era lo que tenía planeado Pero funcionó Ay vienen 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 Quítate Quítate Vamos Vamos Nos siguen aquí Aquí hay más Esto no se acaba Hasta que se acaba debray Todavía no llegamos A la parte crítica De la historia debray Esto se va a poner violento Sí Déjame ver Ay desgraciada ¿Me la quitas debray? ¿Escuchaste eso? Digo por si las moscas ¿No? Granadas Sí granadas Por si quedó alguna ¿Crees que exploten en el agua? Ahorita vamos a averiguarle Sí Sí explotan en el agua Sí explotan en el agua Debray Viene sanguijuela bien Sí explotan en el agua A ver si con esto Dejan de aparecer Las desgraciadas ¿Vamos? Vamos Por allá no hay nada Por allá no hay nada Por aquí ¿Qué tal? Ahí explotó una ¿Viste? Sí Se ven los números Verdecitos Saliendo del Adiós Saliendo del agua Ahí está Creo que ya Creo que ya podemos Avanzar tranquilos Por ahora No sé por cuánto tiempo Pero por aquí Puedes Aquí ya pelaron Todos estos Creo que el artefacto Podría estar aquí Debray Sanguijuela Ya lo vi Ya lo vi ¿Y no le diste? ¿Qué pasa que te pegó? Es que te me pusiste Enfrente Yo la iba a matar Pero Se te pegó A ver vamos Agachadito Debray Agachadito Aquí tiene que estar El artefacto Esta cuevita Se ve sospechosa Se ve extrañamente Sospechosa Vamos Vamos Vienen un montón De cosas aquí Vienen un montón De cosas Yo tanqueo Debray Yo tanqueo Yo tanqueo Yo tanqueo Tú dales Tú dales Tú dales Yo tanqueo Debray Dales Métele sus escopetazos Vamos Ah se me está trabando Sí se está trabando Pero tú dale Tú dales Tú dales con todo Mientras yo tanqueo Dales con todo Mientras yo tanqueo Debray Buena desgracias Hazte para atrás Hazte para atrás Retrocede Debray Retrocede Voy a recurrir a la A la A la A las Sí a las granadas Una vez Si no quieren entender Por la buena Entenderán por la mala Este es el único lenguaje Que conocen estas cochinadas Vámonos Vámonos Retrocede Adiós Adiósito Vienen cosas eh Quítate Quítate Voy a lanzar un misilazo El misilazo más épico De la vida Se llamaban Se llamaban Pero ya se me rompió Debray Hasta ahí llegó la Hasta ahí llegó la Cosa esta Vienen Va 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 Explotan 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 Sí la alcanzó Esto está buenísimo Debray Es la La batalla más épica Que jamás hayamos hecho Vienen más Vienen más Vienen más Vienen más Debray Vienen más Mátalas a las desgraciadas Mátalas a las desgraciadas No la friegues No la friegues Debray Sobrevive Debray Mátalas Mátalas Pero que desgraciadas Cochinadas eh Subí tres niveles No manches Pues de tanto matar Es que estamos matando Poros monos De nivel De más de nivel 100 Debray Estás matando animales Que son de mayor nivel Que tú Por eso Ya se me acabaron Las granadas Ahora sí eh Olvídate de Bray Ya no tengo Ya no tengo Ni una sola granada Aunque creo Esas se hacen En el En la herrería Sí verdad Sí Ay si Si me cubrí No seas Me estoy cubriendo Y no me lo vale Y no Aquí hay otro cofre Ya lo agarré Terror El ave del terror No y no Ah caray Espérate 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 Vámonos 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 Retrocede Retrocede De regreso De regreso De vuelta al basurero Al basurero Vámonos Debray De vuelta Al basurero Corre 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 Viene detrás de ti Debray Lo vi Lo vi claramente Que te iba a morder Una nalga Justo cuando la disparé Esa cosa te iba a morder Una nalga Justo cuando yo le disparé Ok Entonces es por aquí Eh Y luego por donde Es por aquí Y luego por acá Sígueme Por acá Sí No manches Híjole Nada más Espero que no hayan aparecido Todos los de aquí Sí Ahí se escucha Aquí a la izquierda Se escucha Pues no hace nada No manches Me quitaron la máscara Me quitaron la máscara Ya no tengo máscara No Ya la regaste Ya la regaste ¿Dónde era? Ya la regaste No Ya me voy Yo sigo avanzando Por aquí No Ya ¿De veras? Cochinadas estas No 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 Me la van a aplicar tan fácil No me la van a aplicar tan fácil Méndigas Le veo las locas Méndigas No Pues es que la regaste Yo ya no tengo munición de la escopeta De Brae La cosa se me va a complicar bastante Tengo sanguijuelas en todo mi puerquecito De Brae Estoy Estoy lleno de sanguijuelas en todo mi puerquecito ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Creo que volví otra vez al principio Pero sin artefacto No 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 puedes ver ¡Qué rayos! No Ya valió Ya valió Ya valió Me rompieron mi espada Se rompió mi espada Esa ya fue la gota que derramó el vaso De Brae Sin la espada soy un inútil La espada es la que me está defendiendo ahorita Ya no tengo munición No tengo munición y no tengo espada Olvídate Estoy muerto Me van a matar las sanguijuelas A menos Claro Que yo tenga la habilidad suficiente Como para comerme Ahorita mismo una carnita Así Rápido 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 Y largarme lo más pronto posible de aquí No Se me rompieron los huesos No la friegues Como se me van a romper los huesos Si nadie me está haciendo nada Méndigas sanguijuelas Me van a asesinar Me van a asesinar de Brae Pelo en 5 4 3 2 1 Y no sé dónde estoy Para terminar la de fregar Morí No puedo creerlo de Brae Y no sé dónde quedaron mis cosas Mis cosas no Mis cosas sí se quedaron más adentro Voy a entrar corriendo Y si las recupero bien Si no Ni modo De todos modos no pierdo nada Si no las logro recupero No Vienen arañas Ya esas méndigas arañas Ya me echaron a perder todo Esas móndrigas arañas Ya me echaron a perder todo No ya respawnearon todos aquí de Brae Ah pues ahí donde está Todo ese montón de monos Ahí está mi mochilita de hecho Respawnearon Me van a dormir Me van a dormir Me dormí Me durmieron Yo voy a seguir intentando No me rindo No me rindo Voy a conseguir mis cosas Así sea lo último que haga Y va a ser lo último que voy a hacer Voy a conseguir mis cosas Así sea lo último que haga Y definitivamente va a ser Lo último que voy a hacer Me rompieron mi pico Perdí todo Perdí todas mis cosas de Brae Todas mis cosas No Y lo peor de todo es Como ya no tengo cama Voy a tener que aparecer En la cima de la montaña Corre, corre, corre Pequeño Epsilon Corre, corre, corre La artropulera Bríncala Ay desgraciada Me rompió toda la armadura De quintina De un solo tajo No puedo creerlo Curámelo Bien desgraciada Esa cosa Bien desgraciada A ver Por acá me morí Creo que me morí por aquí Creo que me morí por acá No, por aquí tampoco Por aquí menos Aquí es Aquí es en donde Sí, pero me mataron Me matan O sea, sí las encontré Pero Pero no ¿Sí son? Por favor dime que sí son mis cosas Por favor dime que sí son Ay, no manches Me rompieron mi Bueno, bueno, bueno ¿Sí son estas? No, no eran estas Ah, entonces matenme Me voy corriendo Soy un maratonista profesional Lo siento Pero así tienen que ser las cosas A partir del día de hoy No No me vas a dar cosa No me vas a dar No te No mendigos caracoles Quítense de mi camino Caray No me estorben Estoy tratando de sobrevivir Y ustedes Casando voy No más Haciéndola de tos No más Haciéndola de jamón A ver Por aquí no es Por aquí sí es Creo Méndiga sanguijuela Tenías que ser tú A ver Por aquí sí es Puede que sean por aquí mis cosas Puede que sean por aquí mis cosas Ahí veo dos luces Qué huevos ¿Y esas dos luces de qué son? A ver, a ver, a ver Es que ya se me encimó esto Ya no entiendo nada Veo dos luces de aquel lado Veo No, esta es una nada más ¡Oh, estas son! Vámonos, 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 vámonos Vámonos, pequeños Lárgate de aquí Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie No, sí hay Hay una troponera Pero corre Pero corre aún así Aún así corre por tu vida No, no la friegues Las sanguijuelas Por lo menos Si no salgo de la cueva Voy a tratar de acercar Mis cosas lo más que se pueda A la salida Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy lento, voy lento Porque Pues tú sabes, ¿no? Voy lento porque Pues ya tú sabes ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver, a ver, a ver ¿Tengo comida? Tengo comida ¿Puedo regenerar mi salud todavía? Tengo una máscara antigases Corre Tengo una máscara antigases De repuesto Tengo máscara antigases De repuesto Te veo de braille Te veo ahí Te veo de braille Nunca me había sentido Tan feliz en mi vida Como hoy que recuperé Todas mis cosas Cuando ya las había dado Por perdidas, eh Nunca me había sentido Tan feliz en esta serie Jamás Grábatelo de braille Nunca Vámonos, vámonos Corre, 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 corre Nos largamos de aquí Uh Recuperaste tus cosas ¿No de braille? Sí Yo también las recuperé Hoy fue un buen día A pesar de todo No hubo artefacto No hubo artefacto Ni nada Pero hoy a pesar de todo Fue un gran día ¿Por qué? Porque yo ya había dado Por perdidas todas mis cosas Y las recuperamos ¿Me quitas las sanguijuelas? Por favor Tengo como 5, 10 Encima Ah Ahí está Gracias Uf Qué bueno se siente Que te bombé tu propia sangre En tu cuerpo Ay, no puedo creerlo Bueno, gente Yo creo que por acá Vamos a dejar El episodio del día de hoy Fue una batalla demasiado intensa No encontramos ningún artefacto Pero la próxima vez Que vengamos a esta cueva Vamos a venir Mejor preparados Con más máscaras de repuesto Y armaduras de repuesto Y toda la cosa Porque sí Va a estar muy complicado Por el día de hoy Nos despedimos Y nos vemos la próxima ¡Chao! Adiós sin Nombre Nombre Ahora sí nos metieron Nuestras nalgadas ¡Uf! Salven a los paquitos Con su like Salven a los paquitos Hoy perdimos dos Dos valiosos aliados Perdimos el día de hoy Qué triste de Bray Todo por tu culpa Los changuitos lanzacacas Los changuitos lanzacacas Sí Exactamente esos Gracias por ver el día de hoy